¿Qué tal amigos? En esta ocasión estamos en un nuevo gameplay de Doughty Studios y vamos a jugar Puyo Puyo Tetris. Así es, de dos jugadores. Vamos a ello. Ok, nos vamos a Multiplayer. Solo es el demo, así que vienen bloqueados varios modos. Vemos que el modo Fusión, Party y Big Bang vienen bloqueados. El modo Swap y Versus, esos sí vienen disponibles. Vamos a jugar clásicamente en el modo Versus. Exacto. ¿Cuántos jugadores? Dos. Dos. Se puede jugar hasta de cuatro jugadores este juego, pero aquí vamos a jugar de dos. ¿A quién vas a elegir tú? Yo voy a elegir a... Ringo. ¿Vas a elegir a Ringo? Sí. Yo me voy a decantar por Rizukuma. ¿Qué es esta opción de Puyo o Tetris? Puyo o Tetris. El tipo de gameplay dice... Tetris son encajar las piezas normalmente y el Puyo es que las bolitas sean del mismo color, algo así. Sí. Ok, voy a poner normal porque... Tetris. Tengo mucho que no lo juego. Ok. Para practicar un poco. Vamos a darle play. Ahí nos explican los controles. Lo movemos con este. Con los dos gatillitos de arriba los mantenemos y rotamos las piezas con los botones de la derecha. Yo soy la pantalla azul de la izquierda Y tú la... Yo soy la derecha La derecha Ok, vamos a hacer unas jugadas Muy bien Vamos muy bien Está interesante el concepto del juego Que es el clásico Tetris Sí, ya sabemos Y aquí la ponemos ¿Por qué cuando le ponen...? ¡No! ¿Por qué qué? Se me arruinó el mío ¿Por qué? Si le mueves la palanca por arriba Se te pone en automático Sí, baja rápidamente No, yo ya Hasta ahí llegué No, o sea, no baja más rápido Se pone al instante Sí, al instante ya vi Démosle así Todavía puede recuperarte ¿Cómo? Aquí vamos a darle Repetimos gameplay No, así Oh, Dios Fatal Hasta aquí llegué Y la partida es mía Bueno, eso me sirve de práctica y para conocer Así es Así es Ahora vamos Eso nada más fue para que practicaras Fin del demo ¿Eso fue todo? Sí Ese fue todo el demo que nos mostraron Está interesante el juego Está interesante el juego Vamos a darle otra vez El demo nada más es una partidita así Pero ya si desbloqueamos completamente el juego Pues ya nos trae más opciones Y podemos variarle los modos de juego Vamos otra vez en versus Sí Los jugadores otra vez Ok, vamos a ver si este de este puedo ganar Y vamos a elegir a este que parece como un chihuahua Me quedaré con el mismo Vámonos, yo voy a ir por Puyo No, entonces yo también Ah Ahí está ¿Al mismo? Sí, Puyo Ok Ok Justo más Play Ah, mira, aquí las figuritas que salen Vemos que es un poco diferente Hay que poner color con color para que se peguen Está interesante también ese concepto Puff Ahí fallé, pero bueno Uff, ahí otra vez Si la pones de un lado, la otra cae Sí Se necesitan cuatro para Ay, mire, y de pronto cae una sola Ajá Para que se rompen Se necesitan cuatro Sí Es lo que iba a decir, de hecho Muy bien Y ahí se ven las piezas que van a seguir ¿Cómo? ¿Qué son esos grises que salen de pronto? Ah, son Ah, cuando tú haces un buen movimiento me cae una a mí Ahí te va a caer una No, no te cayó, pero ¿Por qué te caen? ¿Por qué me caen? ¿Tantas? Por los movimientos que yo estoy haciendo Perfecto, doble Ahí hice un doble Listo ¿Qué te pareció? Muy bien, ya le estoy agarrando la onda al Tetris Ahorita casi te gano Casi, casi te gano Bueno, vamos a ver ahorita qué tal esta partida Corriste con demasiada suerte, la verdad Voy a elegir esta cosa, que no sé qué sea Tetris Nos vamos por Tetris, ¿verdad? Sí, Tetris Ok, normal Así está todo bien Pues Hasta el momento me ha parecido un buen juego Cumple con su cometido de Tetris Y más que tiene combinado el Puyo Puyo Y vamos a jugar esta partida a ver qué tal Quería preguntarte si no sabes cómo se pueden voltear ¿Sí sabes a lo que me refiero? Sí, pero no sé Con los botones de arriba se cambia la figura, ya me di cuenta Oh, ya lo arruiné ¿Cómo que se cambia la figura? Ah, ya ¿Te salió otro? No, no sé cómo cambiarlo Pero bueno, ahí vamos Ahí está Primera línea Yo saqué la mía Yo saqué la mía, la primera ¿Ya también? Ya Estamos muy parejos Aquí lo ponemos Y este otro aquí Ahí tuve un error ¿Quién? Se me fue una pieza ¿Cómo vas tú? Voy bastante bien Considero que voy bastante bien ¿Ya te sientes más cómoda? Sí Te voy a ganar Ya veremos Voy a hacer un... En cuanto me salga la barra Bueno, ni modo Aquí hice doble Oh, ya me había salido la barra Me hubiera esperado Uy, casi La pongo aquí Y hasta acá Para eliminar esta otra línea Hice el error Cometí el error ¿Tuviste un error ahí? Levanté Ese sí es un errorcito Que luego está muy sensible La palanca Sí Y si se te va para arriba La palanca Cae la figura completamente La verdad que sí Te deja sin ninguna opción La verdad ¡Ay! ¿Por qué hice eso? Nuevamente hasta aquí ¡Ay no! Tuve un error ahí ¿Tú eres aquí? Dos Cuando necesito este No me sale A mí tampoco Ya me pasó también ¿Verdad? Mira, me salió ahorita Doble Muy bien Ya voy a perder yo Así estábamos hace rato ¿Recuerdas? Sí, ahorita me tengo que recuperar Aquí en la recta final Muy bien Aquí lo ponemos Y aquí la barra Que ahora sí salió Cuando se necesitaba Vamos, vamos Perfecto Necesito una barra Necesito muchas cosas Ahí está Tres ¿Por qué me pasa eso a mí? Porque hice yo tres bloques Eso no es justo Una más No, yo ya Perfecto Este no me gusta de este juego Que aunque yo te vaya ganando No, me recuperé ahí yo No entiendo No entiendo cómo te puedes recuperar De estar tan mal La verdad Ya, ya perdí Ahí la tienes que girar No, ya A paniquear Y ya no puedo controlar el juego Te lo juro Se me sale de control Bueno, pues eso nada más Es una Característica de que Por ejemplo Yo estoy acostumbrado A jugar este tipo de juegos Trabajar bajo presión Así es Yo no puedo trabajar bajo presión Y ahí está la muestra Ahí cuando se te juntan las piezas Nada más hay que concentrarte Y ver en dónde Embora mejor la pieza Para hacer una línea completa No, me falla a mí La verdad Pero bueno Fíjate que este juego Estaría muy bien Jugarlo en Modo de cuatro jugadores Sí ¿Verdad? Sí Se pondría muy interesante Sí Muy divertido Se pondrían las reuniones Con los amigos Muy divertidas Sí, muy divertidas La verdad que sí Y bueno ¿Qué te pareció este juego Así en un resumen? ¿Una conclusión Que tengas acerca de este juego? Pues es el clásico Juego de Tetris Y Puyo Puyo Sí, Puyo Puyo Pero a mí me gusta más La verdad Tetris Que Puyo 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 Se me hace muy No sé No Más difícil Se me hace más difícil Es de me Tetris Siento que me concentro más A un mejor trabajo en Tetris Incluso aunque al final Pierda el control Bajo presión Pero pues Siento que lo disfruto más Eso no me gusta Que salen esas bolitas Grises Y pues bueno amigos Esto fue todo Este fue el gameplay De Puyo Puyo Tetris La verdad Si te gusta el Tetris Y los juegos de Puzzle Este se puede jugar En línea Contra otros jugadores También se puede jugar En línea Órale Se pueden ver Las repeticiones De los jugadores Me parece Y Para jugarlo ¿Cuándo va a salir ese juego? Ya salió Ya está ¿Y no sabes cuánto cuesta? Cerca de Como 500 pesos Arriba de 500 pesos En la tienda virtual Pero si quieres la versión física Pues esa sí Creo que cuesta como mil Habríamos que jugarlo Y ahí nos ponen su ID En el espacio de comentarios Y ahí nos echamos una partida ¿Qué les parece? Pues bueno Muchas gracias por ver este gameplay De Douty Studios Les mandamos un saludo Y muchas gracias